A ver Oscar, y si si fueron novios, ¿por qué no lo aceptas? Porque aceptaron la mentira de todo lo que le dijo el rato Si quieres que seamos novios, vamos a ser novios, pero yo te vas a poder estar con quien quiera y yo también voy a poder estar y también voy a poder, ¿qué le pareció? Durante el programa de Elaborándonos los Amorosos, Bebesita Oski nuevamente tuvieron una discusión debido a que Daniela continúa insistiendo en que previamente ambos amorosos tuvieron una relación de novios Mientras que Oski lo ha estado negando a tal nivel, que la conductora Carmen Muñoz solicitó a los televidentes que pudieron enviar cualquier prueba para conocer si realmente Oski le solicitó a Bebesita que fuera su novia En el video mostrado inicialmente podemos percatarnos que el amoroso Oski se le llegó a mencionar a la amorosa Bebesita que serían novios, pero con ciertas condiciones por lo que, ¿quién tendrá la razón? Oski o Bebesita Por otra parte la amorosa Alexia ha decidido hacerse a un lado de la discusión entre estos amorosos publicando una historia en su cuenta de Instagram donde menciona Cuando yo conocí a Oscar él me aseguró que con Daniela no tenía nada real A mí me gustaba muchísimo y yo le creí Cuando conocí a Daniela vi su forma de ser y no solo con Oscar Yo no sé si fueron o no fueron novios, pero ya me harte dejen de tirarme ate a mí Yo ya me hablo de ahí Dividiendo opiniones en redes sociales donde algunos seguidores de Elaborándolos mencionan que Oski es un patán ya no le aguantes nada a Oski Mientras que otros mencionan que ya superado a Alexia Estorbas entre ellos ¿Ustedes qué opinan amigos? Recuerda suscribirte a nuestro canal para más vídeos Esperamos que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!